La fuerte lluvia que empezó la noche de este domingo y continúa hasta el momento deja complicaciones en la zona de Intag. Esto es lo que ahora queda del estadio de Apuela, ubicado en el sector La Playa, junto al río del mismo nombre. La corriente lo convirtió en una piscina. Ese estadio estaba en la mañana lleno de agua y creo que alrededor de una hora duró el agua así y lo tumbó las paredes. Las alarmas se activaron en la madrugada de este lunes cuando la creciente del río incluso anegó momentáneamente la carretera que conecta a la parroquia García Moreno. Pudimos ver pues como las aguas están afectando ciertas vías y también viviendas del sector porque había una crecida fuerte de los ríos allá en la zona de Intag. Comuneros informaron que las clases de Apuela fueron suspendidas. La señora rectora les ordenó a los estudiantes que tuvieran vacaciones por estos días hasta ver si el tiempo se mejora y poder continuar con las clases. Estamos ya el día de mañana empezando exámenes justamente, pero con esto ya creo que vamos a postergar. Para evaluar la situación llegaron al sitio representantes de varias entidades como Gestión de Riesgos, Prefectura y el municipio de Cotacachi. Y sin los previos informes no podemos tomar decisiones, de tal manera que ya en pocas horas tendremos y tendremos que viajar para allá, lo vamos a realizar o el día de mañana. Al menos cinco familias que habitan en las cercanías del río Apuela fueron evacuadas por temor a que la fuerza del agua afecte sus viviendas. Están evacuadas, ya están donde los familiares unas, otras rentamos casas así de emergencia donde les tenemos a marcar. A pesar de la incesable lluvia, los propietarios de criaderos de truchas se vieron obligados a extraer su producción para prevenir que el caudal del río que aumenta con las horas les genere más pérdidas. En este invierno sí son tres lluvias fuertes que tuvimos, pero esta es la más fuerte que he tenido. Bueno, ha pasado muchos años atrás también todos estos fenómenos, pero en este año es esta la primera vez. Al menos diez horas de lluvia continua pusieron en riesgo a los habitantes del sector de Apuela, incluso a los puentes que se encuentran en construcción. Hasta el cierre de esta edición no se reportaron víctimas mortales, solo daños en algunas viviendas y no se declaró la emergencia. Con imágenes de Cristian Niño desde la zona de Intac, Paolo Ponce, Prisma Informativo.